Presentan avances del plan para la circulación segura de mototaxis en Nicaragua. Las autoridades de tránsito detallan que actualizaron el inventario de caponeras en los distintos departamentos del país y registran 24.207 unidades. Los equipos de trabajo integrados por la Policía Nacional, el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua y las alcaldías municipales continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de propietarias y propietarios de conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el municipio del país. Para ello hemos realizado 16 encuentros para coordinar acciones de mejoramiento y seguridad en el servicio de transporte de caponeras con miembros de FETRACANEN, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y los compañeros de la brigada Carlos Fonseca Amador. Para ello hemos realizado 77 asambleas en donde han participado 10.419 nuevos propietarios y propietarios de caponeras en donde le hemos expuesto lo siguiente. Los objetivos generales, las acciones a desarrollar en el Plan de Circulación Segura Caponera, los beneficios que contempla el Plan a las propietarias y a los propietarios, conductores y conductoras de pasajeros y peatones, pero además de eso hemos desarrollado 95 seminarios de educación vial con la participación de 12.280 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas, en donde los temas principales que hemos abordado ha sido la convivencia social y relaciones humanas, normas de transporte y seguridad vial, y principalmente la calidad del servicio que ellos deben de prestar. Se han realizado 14.328 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas. Se continúa realizando el inventario de caponeras en los departamentos del país y en los corredores del municipio de Managua. A la fecha tenemos un registro de 24.207 unidades nuevas. La Policía Nacional y el Intrama y los gobiernos municipales continuaremos trabajando articuladamente, comprometidos con la protección de la vida de las y los conductoras y conductores, usuarios y peatones en todo el territorio nacional, para garantizar la seguridad vial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.